Hola, bienvenido a Creatures Apps. En este vídeo os traemos un completo tutorial para aprender a publicar vuestras aplicaciones gratis con Creatures Apps. Será un ratito, vamos a verlo. Antes de comenzar, debo decirte que puedes publicar todas las aplicaciones gratis que tú quieras, pero hay algunas funciones que sólo están disponibles en aplicaciones Premium. Con tu aplicación gratis no podrás enviar notificaciones Puso y Offenses. Además, agregaremos aproximadamente un 30% de nuestra publicidad en tu aplicación. Si tú quieres, podrás agregar hasta un 70% de tu publicidad. Así conseguirás monetizar tus aplicaciones y obtener un retorno económico. Por último, dejaremos una sección en la que se indicará que la aplicación ha sido creada en Creatures Apps. Veamos los pasos que debes completar para publicar tu aplicación gratis. Una vez que hayas terminado el diseño de tu aplicación, haz clic en Solicitar App Gratis. El navegador abrirá una nueva ventana para que completes el formulario de solicitud, pero antes de completarlo debes asegurarte que has proporcionado toda la información que necesitamos para poder publicar tu aplicación. Vuelve al dashboard de tu aplicación para revisarlo. Por supuesto, entendemos que tu creación cumple con las políticas del programa de desarrolladores de Google Play y Apple Store. Los primeros ajustes que debemos revisar son las propiedades multimedia. Asegúrate de que has introducido todos los iconos e imágenes de carga. Los iconos se mostrarán en el escritorio de los dispositivos móviles y servirán para iniciar la aplicación. Y las imágenes de carga se mostrarán mientras inicia la aplicación. Debes cargar tus propias imágenes para que podamos procesar la solicitud. Cuando tengas todas las imágenes cargadas haz clic en Hecho para continuar. Lo siguiente que debes completar son las propiedades de la tienda de aplicaciones. Nosotros usaremos la información que introduzcas para poder publicar tu aplicación. Debemos conocer cómo quieres que aparezca en Google Play o en la App Store, su nombre, su descripción, etc. Para ello, debes completar todos los campos. Escoge propiedades App Store y comienza a editar los campos de la sección derecha. En el primer campo, escribe el nombre de tu aplicación. Recuerda, será el que verá todo el mundo en la tienda de aplicaciones. En el siguiente campo, selecciona el idioma principal de la aplicación. Escoge la categoría principal y la subcategoría en la que mejor encaje. A continuación escribe una descripción. Evita utilizar varias veces las mismas palabras para que no se considere spam. Introduce las palabras clave para que tu aplicación sea encontrada con facilidad. Debes emplear palabras que hagan referencia a tu aplicación. En los siguientes campos introduce los enlaces de soporte, marketing y la política de privacidad. Ahora, la política de privacidad es obligatoria para publicar tu aplicación. Por último, escribe el propietario del copyright o el nombre de tu marca. Por último, si has agregado una función con acceso privado en tu aplicación debes agregar un usuario de demostración. Así, el equipo de revisión podrá probar la aplicación. Si lo deseas, escribe unas notas con indicaciones para nuestro equipo. Cuando termines, haz clic en guardar. Perfecto, ya has revisado que tienes todo listo para solicitar la publicación de tu aplicación gratis. Ya puedes volver al formulario. Completa todos los campos y haz clic en enviar. Responderemos en un máximo de 48 horas laborales. En el campo nombre introduce tu nombre de usuario con el que te registraste en Creatures Apps. Así podremos buscarte rápidamente. Introduce tu teléfono por si debemos llamarte para comentarte algunos cambios. Ahora, introduce la idea de la aplicación. Para ello, ve al panel principal de tu aplicación. Junto al icono encontrarás el botón Mostrar el ID de la app. Haz clic en el botón, selecciona todo el texto y copialo. Ya puedes volver al formulario para pegar el ID. Una vez hayas pegado el ID nosotros podremos encontrar rápidamente tu aplicación entre las aplicaciones de todos los usuarios. Por último, escribe tu email de Creatures Apps. Recuerda, debe ser el mismo email con el que estás registrado. Nosotros te contactaremos en él. Si ves que no recibes nuestros emails, por favor, revisa tu carpeta de spam. Si lo crees necesario, envíanos algunas indicaciones para que lancemos la publicación de la aplicación. Ya está todo listo, utiliza el botón para enviarnos el email. Te responderemos lo antes posible. Esto ha sido todo, gracias por ver este videotutorial. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!